¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí con Melo, es mi primera vez en los juegos del hambre y doy mucha pena. Melo, saludo. ¡Hola! Bueno, que hemos grabado unos gameplays y tú has durado más que yo, ¿sabes? O sea que... En los que nunca verán las luces. Sí, eso es lo de las luces. Bueno, yo no sé cómo hacer porque... ¡Cola! ¿Quién es? Me gustan los cerdos. I love pigs. Oh, yeah. Es que a mí aún me sales con el Steve. Ya, pues no sé por qué, porque yo cuando le doy aquí a la E, que me veo a mí misma, ya lo verás ahora en el gameplay, salgo yo. Tocalba. Carba por un lado, Melena, pero no. Llevo una especie de All Stars y voy entera de negro y es muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! ¡Vale! ¡Oh! Este me lo conozco un poco. Vale, tengo que mirar. ¿Dónde está el globo? ¡Me lo cobro! ¡Ah, no! Este no es. Me confundo. ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Hay que romper las putas hojas ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo coger nada! ¡Yo tampoco! ¡Y me están pegando, hijos de puta! ¡Hala! ¡Hala, te sigo! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vale! ¡Vamos! ¿Me ves? Sí, sí. ¡Estás a mi lado! ¡Follow me! ¡Follow you! Es que este mapa es súper grande. ¡Vamos desnudas! ¡Desnudas! O sea, súper grande me refiero a que... No como otros que encuentras a la peña enseguida, ¿sabes? No. Porque hay mucho bosque. Mira, aquí hay alguien. Capitán que no va a obsiar. Sí, y conmigo también hay otro. Y no, no me está pegando. Pues, no sé. O nos ven que no tenemos una mierda, o quieren hacer team. O nos conocen o algo. Porque ahí hay uno que pone Melo. Digo, se referirá a mí, ¿no? Sí. Sí, antes también han puesto... ¡Coda, Melo! ¿Le ves? ¿Este quién nos sigue? Todo feliz. ¿Quién nos sigue? A ver. Uno que va como de deporte. Te seguiré hasta la muerte, dice este. ¡Hola! Te seguiré hasta la muerte. ¿Es ese? Sí. Venga, hagamos twerk todos aquí. ¿Cómo te agachas? ¿Twerk? Ja, ja. Con el shift. Mira, le estoy va haciendo twerk. Vale, ¿dónde vamos, tío? Porque yo este mapa no me lo conozco nada, ¿sabes? ¡Uy, que hay aquí arriba! Estoy subiendo por aquí el... No sé me has visto. Sí. Vale. Sí. También viene este señor. ¡Este señor! Mira... Te estoy mirando mientras subo. Te veo. Te veo en la mirada. Dios mío, es infinito. ¿Dónde estamos subiendo? No sé, la verdad. Como no me conozco este mapa, pues voy a lo loco. Hay una nube aquí. Bueno, tenemos un segurata. Mira. Sí, tío. El... Aunque está igual de desnudo que nosotros. No tiene una mierda. ¡Hostia! ¡Cagada máxima! ¡Que no hay nada! ¿En serio? Sí. Ah, no, no, no. Sí. ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Son cristales! ¿Qué me dices? ¡Y no se rompen! ¡No! Tía, que no hay una mierda. ¡Qué bien! Que hemos subido aquí para nada, ¿sabes? Me mato. Me tiro. Me tiro. Pues nada, pues bajamos. Pues... Pues vale. ¡Sé fuerte! Pues volvemos, ¿no? Pues vale. ¡Epic fail! ¡Epic fail! ¡Qué bien! ¡No puede ser! ¡Qué esencia! ¡Cuál, ¿a dónde vas?! ¡Mirad! Te frenas un poquillo al final y ya está. ¿Qué te he visto ahí? ¿Qué es esto? He visto la caída espalatosa. Vale, o sea que aquí no hay una mierda, ¿no? Era esto simplemente... Vamos a... Vamos a... Para engañar a los idiotas, ¿no? Vale. Venga. A ver. ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡No paso por aquí! ¡Aaah! ¡Pierda ya! No sé dónde estoy. ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero si estabas con nosotros, ¿hacen nada? Ah, mira, ahí estás. Ven aquí. Aquí, tía. A tu izquierda. ¡Uy! 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 ¿Ves? Pequeños logros para nosotros. Son encontrarnos, simplemente. Apreciamos las pequeñas cosas, porque la vida hay que disfrutarla, tía. Vale. Uy, hay alguien abajo, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues bajamos los tres. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Vale, bajamos los tres y lo matamos a saco. Yo no veo a nadie. ¿A quién están pegando? No, no. Yo que me he caído. Vale. Aquí no están pegando nada. Yo que me he caído. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Habierto tu estás? Hemos muerto, creo. Yo también. ¿Has muerto tú también? Sí, creo que el mismo nos ha matado a todos. ¡Joder, tío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vaya mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! A ver, eso es la guajap. ¡Oh, hemos muerto! ¡Sí, este era el que me ha matado! A ver, es que son dos aquí. ¿Por qué nos están pegando? Pregunta el tío este, el que estaba jugando con nosotras, dice, ¿Melo, a dónde? Y contesta uno, random, a tu culo. Vale, ya estoy aquí, entra la multitud. Ah, te veo. Hola. Tienes en los ojos, pero es muy bonito. Hola. Bueno, y hasta aquí el primer gameplay en los juegos del hambre. Espero que os haya gustado. Si es así, darle monita para arriba. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Un abrazo de Koala. Agur. Un abrazo de Koala.